Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, bienvenidos aquí a Cat Gameplay, bienvenidos a una nueva actualización del gatito tontos. Estamos en el paraíso de los caramelos, y como veis, se nos ha perdido la mascota, se nos ha perdido Patricio. Tenemos que encontrarle, y de esta manera nos darán caramelos, y con los caramelos los podemos canjear por tremendos premios, entre ellos, el uniforme de unicornio que no lo tengo. ¡Ay, ahí está, pero no te escondas! ¡No seas malo, no te escondas! Como veis, nuestra mascota se va escondiendo, y cada vez está más oscuro todo. ¡Pero ven aquí, que no te veo! ¿Dónde estará? ¡Aquí está! ¡No te escondas, que te veo! Tenemos que conseguir casi 100 caramelos, y esto va a ser bastante complicado, no va a ser fácil. ¡Vamos! ¡Dónde estás! ¡Esto es aquí, que te estoy viendo! ¡Hay un nuevo minijuego! ¡Un nuevo minijuego! Como veis, las mascotas se hacen pasar por topos, y tenemos que darle con el matillo. ¡Dale! ¡Dale! Entre más matillazos le peguemos, más caramelos nos dan. No olvidéis que necesitamos casi 100 caramelos, así que esto va a ser complicado, necesitamos muchos golpes. ¡Vamos caramelos! ¡Wow, qué golpazo le he dado! ¡Esas mascotas me están vacilando! ¡Pero no me hagáis burla! ¡Me están haciendo mucha bofa! ¡Tengo que pegarles bien! ¡Dale! ¡Dale con el matillo! ¡Oh! ¡Me seguimos un casco! ¡Pero cómo llevar ese casco! ¡Tenemos que darle varias veces con el matillo! ¡Vamos! ¡Ya tenemos casi 35 caramelos! ¡Vamos, golpearles! ¡Necesitamos 100, que no se olvide! ¡Guay! ¡Vamos a llegar a la mitad! ¿Qué ha pasado? ¡Están saliendo por debajo! ¡Cuidado! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Se me ha estorpeado el martillo! ¡No! ¿Y ahora con qué golpeo? ¡Tengo que comprar otro martillo! ¡Venga, apaga! ¡Apaga! ¡Bien! ¡Venga, ya tengo un martillo nuevo! ¡Venga, Tom, golpea! ¡Vamos, Tom! ¡Bueno, ya tengo la mitad de caramelos, amigos! ¡Sólo nos quedan 50 más! ¡Hay que ser positivos! ¡Una vez tengamos los 100 caramelos, podemos obtener el uniforme de Tom! ¡El unicornio será guapísimo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tenemos que completar el desafío! ¡Sesenta, sesenta! ¡No, esos son falsos! ¡Como veis, hay algunos que son falsos! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡De momento tenemos para comprar las piruletas! ¡Pero no tenemos nada más de momento! ¡Todavía me quedan muchos caramelos! ¡Necesito 610 y solo tengo 390 caramelos! ¡Hay que seguir jugando! ¡Necesitamos llegar a 100! ¡Vamos, que ya estamos muy cerca de 70! ¡Lo he pegado con el martillo en toda la cabeza! ¡Qué bien, Tom! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Oh, Patricio, te he pillado! ¡No te escondas! ¡Ven aquí! ¡No os escondáis! ¡Venid aquí! ¡Pero bueno! ¡Me están haciendo monza! ¡No me hagáis eso! ¡Solo nos faltan 20 caramelos! ¡Y ya tendremos el desafío que yo... ¡No! ¡Otra vez! ¡Pero si me has topeado otra vez! ¡Me vas a ir carísimo! ¡Venga! ¡Ya queda menos! ¡Ya queda menos! ¡No nos queda 15! ¡Cuidado! ¡Puerto! ¡Cuidado! ¡Puedes salir de cualquier agujero! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Solo nos quedan 10 caramelos! ¡Sigue, Tom! ¡Vamos! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde saldrán ahora? ¡Pero salí nadie! ¡Ya está a 95! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Y ahora sí voy a llegar a los 100! ¡Cierto, Udo! ¡Vuelvo a hacer unos 100, 5, 106! ¡De esta manera tendré bastantes caramelos! ¡Yo creo que ya tenemos! ¡Yo creo que ya tenemos! ¡Ya hemos completado el desafío! ¡No! ¡Me quedan 5! ¡Me quedan 5 caramelos! ¡Me quedan 5 aún! ¡Pero espérale! ¡Me quedale! ¡Yo creo que ahora sí! ¡Yo creo que ya tenemos! ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Tenemos el uniforme de Tom! ¡Tenemos el uniforme de un iconio! ¡Qué guapo! ¡Fijaos qué bien le queda a Tom! ¡Qué guapo! ¡Y hemos completado el desafío de caramelo! ¡Lo tenemos todo ya! Tom, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Tom? ¡Oh, no! ¡Tú se de pis! ¡Claro! ¡He estado jugando todo el tiempo! ¡Venga, Tom! ¡Haz un pis! ¡Y luego tienes que bañarte! ¡Que vaya sucio que estás! ¡Qué asco! ¡Venga, Tom! ¡Báñate! ¡Y una agüita que nunca viene mal! ¡Muy bien, Tom! ¡Pero no te tires pedo! ¡Tómate esa piruleta! ¡Venga, Tom! ¡Piruleta! ¿Cómo? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Se me ha estropeado la batidora! ¡Pero si la nueva! ¡Se me había comprado ahora mismo! ¡No! ¡Se me ha estropeado la batidora! ¡No! ¡Se me ha estropeado! ¡No puede ser! ¡Cómo veis! ¡He decorado toda la cocina de Tom de caramelo! ¡Como la nueva actualización! ¡Tenemos lechuga! ¡Come lechuga, Tom! ¡Se me ha cansado mucho, Tom! ¡No hagas eso que se parea! ¡Espero que os haya gustado mucho esta nueva actualización! ¡De My Night King Toon 2! ¡Y nos vemos aquí, en Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!